¿Qué perspectiva tiene con el cuadro de ustedes? ¿Qué perspectiva tiene con el cuadro de ustedes? ¿Y cuál fue el puesto más importante que se tuvieron en toda la... Segundo. Ah, qué bien. Mirá qué lindo. Es importante. ¿Y vinieron muchas de allá? ¿Son muchas las personas que vinieron? Sí. Casi la mayoría. ¿A dónde están parando? Allá. ¿Acá mismo en el premio? En el premio. Bueno, chicos de Reconquita, es un gran placer y el orgullo. Esto a ustedes, el regalo que yo debía hacer a ustedes, tienen que hacer a sus papis para que le hagan escuchar, digamos. Esto es un CD que lo tiene su santidad el Papa Francisco. Y yo solo sé que a ustedes, para la gente de Reconquita, tomá. En honor y el quebroso afecto para todos tus papis y a todos Reconquita. Y que ustedes ahora griten con todo, Popular Marano te quiero. Vamos. Fuerte, fuerte. Popular Marano te quiero. Gracias a Dios y saludo enorme para todos Reconquita. Y que Dios lo venía del Papa Francisco y que tengan mucha suerte. Gracias. Hacéselo acercar a los papis. ¿Sabés, querido? Gracias. Muy amable. Chau. Chau.